HARDCORE GAMER Crea, diseña e imagina Solo conmigo, yo soy Así que bueno, aquí está Así vamos a War Zombies Si se quieren descargar este juego Vean el video que les voy a dejar en la descripción Que va a estar en mi canal de tutoriales Voy a subir como instalarlo y todo Exacto, exacto dirijillo Primero vamos a iniciar una aventura Ay que miedo me da Tiene más efectos que Call of Duty Déjame decirte Ay que no es cierto, mi juego tiene más efectos No, está mejor esto Tiene zombies más realistas Ay que no Claro que sí, más realistas que Call of Duty Ay que no Yo voy a jugar zombies Y aquí estamos jugando zombies con Iris Gómez Oh yeah Es una grabada simultánea ¿Estás grabando? Si No tienes perdón Estoy grabando Saluda a mis suscriptores Saludos a los suscriptores El señor Red Rayboy Yo estoy jugando plantas contra zombies en mi canal Así que más les vale vayan a ver mi video Que les voy a dejar Rayboy Bueno Ay pero no quiero jugar Publicidad Claro Suscríbanse a mi canal Qué atrevimiento No quiero jugar ¿Cómo puedo saltarme el nivel 1? Ah no sé No puedo saltarme el nivel 1 Y mi teléfono de troll ahí Ya lo sé, ya lo escuché Todo el mundo lo escuchó Uy me están llamando Bueno No contestes Ya lo sé, estoy grabando Bueno Vamos a empezar a jugar zombies Ajá Ya no resisto a matar gente mortal Claro, ajá Miren Aquí viene mi primer zombie Miren cómo le doy Eso es tan emocionante No es cierto Se me va mi sol Se me va mi sol No te voy a acabar tanto con algo En las 10 contra zombies Es mejor que Call of Duty Call of Duty es mejor Yeah No Call of Duty Una uva que estaba podrida Una uva podrida Entonces es un zombie Una uva zombie podrida No sé qué sucede Una uva zombie podrida Así que al final Oh my god Vienen todos Vienen todos Sí es cierto Vienen todos los zombies Eso está pro Lo sé Este juego Call of Duty está pro Igualmente yo sigo poniendo flores Y yo sigo matando armas Eh, mata armas Ah, se matan las armas Y ya puedo hacer donde voy Estoy matando con armas zombies Bueno, acá vamos a hacer un tutorial Bueno, la diversión inicial Yo voy bien pro Yo voy bien pro Yo también voy bien pro Ajá, claro Matando zombies Ya vamos en el nivel 2 Uuuuh Vamos a Ay, tramposa Yo voy en el nivel 1 Por cada video Ajá, ándale Y bueno Por lo regular Lo que yo hago Es poner todos mis girasoles atrás Y enfrente pongo a los A los rudos Acá, a los pros Exacto A los hardcore gamers De hardcore gamers Ahí van girasol Yo pongo mi otro girasol Yo tengo Acabo de recoger un ventilador Ok Y bueno chicos Si están viendo este video Suscríbanse a mi canal Suscriptores de Iris Por favor Vengan mis suscriptores Que diga Los suscriptores Vengan a mi Vengan a mi Mucho gusto Yo soy Iris Gómez Yo también hago videos Gameplays De cosas más rudas Que las de Rainbow Y que Call of Duty Por favor Plantas vs Zombies Es la Es la sensación De ahora Es lo que hace Que los adolescentes Tengan ganas de suicidarse Cada día Exacto Entonces Plantas vs Zombies Chicos No, Call of Duty Y bueno Estoy poniendo ya Mis girasoles Bueno, yo voy a matar Zombies Es un pros Dios 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 No No Este juego es tan pasivo Acabo de perder Esas plantas sacan esas bolitas Acabo de perder Me alegra de todo corazón No Bueno, vamos a seguir Otro intento más De Call of Duty Zombies Vas a perder Otro intento más Dije Miren Yo ya acabo de colocar Todas mis cositas ahí Ajá Of course Y se acaba de cerrar Mi Mi este Mi camita ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Te acabo de cerrar? ¡Sí! ¡Y gané! No ganas Te voy a subir mi video Aunque se ha cortado Y voy a cortar Tu pedazo de audio Y lo voy a poner En mi video Nada ¡Qué triste! Iniciar partida No sea bárbaro Y bueno Te voy a pedir el audio De ese video Así que más le vale Me lo pase Yo soy Eris Gómez Chicos Me despido Desde Lo de Rayboy Porque A mí se me sorprende Desde lo de Rayboy Desde lo de Rayboy Claro Rayboy tiene mucho Así que nos vamos A otro Bolillos calientes Bolillos calientes Yo quiero uno Bueno Promocionando los bolillos calientes De Acapulco See you later Goodbye Y continúo con tus videos Ah, yo estoy continuando con mi video Una partida de LOL A ver, avanzando aquí los zombies Y bueno, nada más estaba grabando Para trolear a Iris Así que vamos a cortar el video Y nos vemos See you later Adiós Adiós